Muy buenas, bienvenidos a una nueva crítica de cine. Hoy hemos ido a ver una película que se llama 70 Bin Ladens. De Koldo Serra. Con Emma Suárez. Y Nathalie Poza. ¿Cómo se llama este? Hugo Silva. Y ya. Y Bárbara Guenaga y etc. Producida por Karen Lavang y Alex de la Iglesia. Y como siempre, nuestras primeras impresiones sin haber hablado entre nosotros. A ver, ¿qué es 70 Bin Ladens para mí? Para mí 70 Bin Ladens es como retroceder a principios de los años 80 y aquel cine kinky que se hizo, sobre todo que me ha recordado muchísimo a la estanquera de Vallecas, donde toda una plaza de una ciudad en un barrio obrero se paraliza por un atraco que está surgiendo en una, en este caso, en una caja de ahorros, en un banco, una sucursal. Y claro, los atracadores son dos mindundis, realmente que no tienen, ni son profesionales, ni son nada, simplemente son dos don nadie, que son kinkis y que además uno de ellos está enganchado a la heroína, tal cual la estanquera de Vallecas, pero llevado a nuestros tiempos. ¿Qué es lo que difiere esta película de aquello? El personaje protagonista de Emma Suárez, que es una mujer fría, que no sabe en ningún momento en qué está pensando esa mujer. Y bueno, pues eso es mi primera impresión. Y le doy el turno a tallo, a ver qué dice. Bueno, a mí me ha recordado, sí, también a esas películas de cine americano de serie B, de bancos, atracadores. Creo que han intentado hacer un poco un Bonnie and Clay del siglo XXI mezclado. Sí, pero porque los protagonistas son un tío y una tía, básicamente atracadores de bancos. Bueno. A ver. Fíjate, fíjate, ¿no? Bueno, tu primera impresión. Pero que sí que me ha recordado a ese cine de serie B de género, pues eso, kinky. A ver, Bonnie and Clay de serie B. No, no digo que sea Bonnie and Clay de serie B, la peli de Bonnie and Clay de serie B con Faye Dannaway. No, no, y Warren Beatty. Warren Beatty, si eso es una joya del cine. Digo que han querido hacer un Bonnie and Clay de serie B llevado a nuestros días. Vale. Vale. Bueno, un poco por eso, pero porque es una pareja de ladrones y un poco el amor así. A mí me ha recordado un poco a eso. Yo tengo que decir que no me ha aportado nada nuevo esta película. No sé, no sé, la puedo ver tranquilamente en el sofá de mi casa. Cuando me refiero a ver películas tranquilamente en el sofá de mi casa, quiero decir que son pelis que... Que por verla en el cine no se disfruta más. Efectivamente. Yo sé lo que ella quiere decir. Efectivamente. Entonces, bueno... Yo lo bueno de aquí, a ver, voy a hablar ya un poquillo más allá de la trama y de tal, de ese personaje misterioso de Emma Suárez y de todo. Lo bueno aquí, me ha gustado muy, muy, mucho la interpretación de Hugo Silva. Me ha parecido el más increíble de todo el reparto. Ya me encanta la cara que pones porque se queda... Me ha parecido el más... O sea, realmente me ha recordado a un kinky, a aquellos actores kinky de esa... Me ha gustado mucho. Me encanta. Sí. Bueno, luego... Natalie Poza. Natalie Poza parece sacada de la serie Vis a Vis, un personaje de una de estas presas, que en una de estas cosas sale ahí. Me ha parecido también todo muy caricaturesco, realmente. Sí, eso sí. Todos los personajes... Pero la policía... Todo. Pero de todas formas hay una cosa que a mí me ha... Y es que es verdad, España se paraliza cuando hay un partido de fútbol. Sí, sí. Pase lo que esté pasando en ese momento. Y eso es un reflejo. También he intentado hacer la película muy crítica, con un reflejo de quién intenta estafar al seguro, quién tal, pero es que no venía a cuento. Sinceramente. Sinceramente, para mí, ¿esa película ganaría representada teatralmente? Sí, mira, yo pensé lo mismo. Pero no digo que la película esté mal hecha, de hecho, está muy bien hecha, la trama está muy bien, los actores están muy bien. A mí me ha gustado Hugo Silva, porque cuando digo eso es que me ha sorprendido mucho. Las actrices son brutales, Natalie Poza y Emma Suárez. Pues a mí no me ha gustado nada, y no me ha gustado ninguna. Ninguna actora. Hugo Silva me ha recordado a... Hugo Silva tiene un personaje que a mí me gustó, en Mentiras y Gordas, a mí me gustó. ¿Qué pasa? Que Mentiras y Gordas también hace de Jonky. Entonces este personaje me ha recordado a como si ese personaje de Mentiras y Gordas hubiera evolucionado a este. Bueno... Sí, es como la... Es diferente, en Mentiras y Gordas era un yonky, o sea, era músico, era otro... Sí, pero es como si ese personaje de esa película, pues, pasan los años y viene a esta película. A mí no me ha parecido todo demasiado, es que incluso algunos diálogos eran... No, están metidos los chascarrillos con ahí, con calzador. No me... A mí Emma Suárez es una actriz que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho en Julieta. Pero aquí, sí, a ver, lo hace bien, pero a mí personalmente no... Si tuviera que quedarme con alguien, me quedaría con el personaje de ella, como lo ha hecho ella. Natalie Poza, que a mí me encanta también esa tía, me gustó mucho en La Catedral del Mar. La Catedral del Mar, sí, que sale, que hace de la madre de él. Me gustó mucho ahí, pero aquí es que creo que ha sido llevado al extremo, lo que tú decías, caricaturesco, pero creo que no había necesidad. Entonces, a mí personalmente, bueno, pues no, no, ni Hugo Silva, no, no, me lo... Lo he visto como muy pasado, sinceramente. No me ha parecido real, pero igual que... Sí que es verdad que en algunos momentos me he reído con alguna frase de la Natalie Poza al principio, pero no, no, no. Pero bueno, esa es una pequeña opinión. A ver, la película es una película de acción, con muchísima acción, todo transcurre en un día, desde mediodía hasta la noche. Al final hay como un pequeño epílogo de lo que ocurre. Y bueno, y hay muchísima acción dentro de ese momento. Entonces, como tiene hasta un ritmo frenético que ha acompañado con una música también... Sí, yo estaba esperando, sinceramente, al final y estaba diciendo, bueno, a ver cómo desenlazan esta historia de la protagonista, de la Emma Suárez. A ver cómo lo... A ver, no voy a decir el por qué está ahí ni qué está haciendo ni nada de eso, pero me resultaba curioso verla hasta el final para saber por qué pasaba todo eso. Yo estaba esperando al final por eso. Bueno, yo a Goldo Serra, el director, solo lo conocía de Carabuyan, una serie que venía con Hugo Silva y con Marta Nieto. Entretenida. Y bueno, sí, va de acción, realmente. Sí. También me ha recordado a Nadie Hablará de Nosotras cuando Hemos Muerto, salvando desde luego las distancias, porque aquella película me pareció muy superior. Pero también, todo este cine español que hay un atraco, sobre todo la estancera de Vallecas. Pues fíjate que a lo mejor... Yo estaba todo tiempo en mi mente con la estancera de Vallecas. Fíjate que yo la compararía un poco más a Solo Puedo Caminar, Solo Quiero Caminar. Segunda parte de Nadie Hablará de Nosotras cuando Hemos Muerto. Bueno, segunda parte. Bueno. Bueno, su hija. Es como uno de los personajes aparecen en otro. Pero bueno, no sé. Bueno, está bien. Está entretenida. Y bueno, pues que sabéis que nosotros siempre apoyamos al cine español. Y son opiniones personales y poco más. Efectivamente. Vale. La película está entretenida. Le auguro poca vida en cárcel. La sala estaba prácticamente vacía y es una pena. Sí. Pero... Porque, mira, para saber si algo te gusta o no te gusta, una peli te gusta o no te gusta, pues tienes que verla. Y punto. Y ya está. Pero está muy bien hecha. Toca muchos temas así actuales de qué difícil es pillar un préstamo. Sí, eso es verdad. Sí, sí. Que se mete con qué difícil es pillar un préstamo, el tema de los seguros, el tema de las bajas laborales. Es que toca como demasiado, pero de una manera que a mí no me ha terminado. Incluso el abuso en el puesto de trabajo, o sea, tanto el segurata que le dicen, pero bueno, busca mi nómina, no sé qué. Sí, busca el tal. O cuando hay un poco de chantaje. Tiene que ver. Bueno. Y que, bueno, si lo habéis visto, podéis comentar cualquier cosa. Sí. Si te ha gustado este vídeo, pues nos dejas un like, que es importante para nosotros y te estaremos muy agradecidos. Te invitamos a que te suscribas si aún no lo has hecho. Efectivamente. Y por aquí te dejamos algún enlace muy bonito que puedes pinchar en él y descubrirás contenido nuestro. Y hasta la próxima crítica, vídeo, quién sabe, y un beso. Chau. Chau.